El día de hoy la Comisión Ambiental es la cuarta reunión que se ha convocado con motivo de que se participe la mayoría de miembros para tomar acciones de acuerdo a lo que es la gestión del medio ambiente en la provincia. Durante este reunión hemos escuchado que falta un representante de la Junta de Vecinales, ¿qué está pasando con ellos? Justamente ha habido algo de modificaciones en el tema de juntas vecinales, entonces hay personas nuevas que integran las juntas vecinales, pero a la fecha no han emitido un documento oficial su representante para que puedan cumplir el tema como miembro de la Comisión Ambiental y en esa situación nos encontramos en el tema de las juntas vecinales. ¿Qué es tan importante la participación de las juntas vecinales, la población en sí en general? En el tema de las juntas vecinales es que la población directa es que se ve afectada en el tema del medio ambiente, entonces necesitamos el representante de las juntas vecinales para que ellos tomen o nos informen de las problemáticas ambientales de las que tengan en sus zonas, en diferentes zonas de la provincia. Entonces necesitamos que ellos vengan, nos informen, nosotros como instituciones tanto privadas como públicas, tomar acciones, realizar actividades y poder sensibilizarlas de una u otra forma en el tema de la cultura del medio ambiente. ¿Se conoce la fecha para la próxima reunión? Sí, las reuniones son cada tercer jueves de cada mes, entonces hasta la fecha nosotros seguimos el cronograma de las reuniones. ¿Hasta la fecha cómo se ha visto la participación de las instituciones que pertenecen a esta institución? Bien, es cierto, a la fecha nosotros siempre tenemos una participación de 20 a 18, 19 participantes, pero necesitamos que la mayoría participe porque no solamente somos 20 instituciones en la provincia de Guadalajara, somos 37 representantes, entonces para tomar un tema de acuerdos o llegar a una conclusión, una toma de decisiones para el tema ambiental necesitamos la mayoría de participantes, ¿no? Sí, hay instituciones que a la fecha aún no han emitido su designación de sus miembros, entonces se les está pidiendo que remitan para poder considerarlos en el tema de la comisión ambiental y posteriormente llevar a cabo las reuniones con la participación de los mismos, ¿no? En la agencia agraria, INEA Donoso, CENASA y diferentes participantes que han asistido el día de hoy, ¿no? ¿Por qué es importante la participación de estas autoridades y la cuarta reunión de la ciudad de Guadalajara? Es importante que participen los diferentes miembros que se han puesto en el tema de ordenanza porque cada institución tiene una problemática ambiental y para solucionar de diferentes formas necesitamos la participación de ellos para tomar acuerdos y llevar a una toma de acciones o contribuir con el medio ambiente de cada función de cada institución, ¿no? Ingeniero, por ejemplo, en la provincia de Guadalajara, ¿qué ordenanzas hay que se debe de aplicar y con la participación de medio ambiente en la provincia? Nosotros estamos proyectando ordenanza en el tema de residuos sólidos, residuos de construcción, el tema de arrojos, de protección de la defensa rebeldina de los ríos, también estamos viendo el tema de cultura de agua, estamos también generando el tema de sensibilización de viviendas para el tema de segregación una fuente de todas las viviendas de la población oralina y el tema de arruinos, también estamos implementando el tema de ordenanzas, entonces hay diferentes actividades o acciones que se toman en el tema ambiental, ¿no?